Ese es el puente de los suspiros Exactamente, y todo el mundo cree que tiene como una historia romántica Vemos un montón de gente dándose besos, haciendo selfies Pero en realidad eran los suspiros porque el palacio ducal que es el que está acá enfrente El rojo El rojo que era como la sede del gobierno de la república de Venecia También funcionaba como cárcel Exacto, y el pasadizo entre decidir a que alguien vaya a la cárcel e ir al calabozo era ese puente Y los suspiros era un poco el ruido que hacían los presos que pasaban de la corte a la celda De este lado, del lado derecho de lo que ven Había también como una especie de, como decirlo, de mazmorra Si, una prisión, pero de esos tipos de catacumbas, así como más oscuras Y los suspiros eran esos, los presos que pasaban de un lugar al otro Y uno de los más famosos era ya como Casanova Ya como Casanova, que bueno, hay muchas historias alrededor de él Se dice que era como muy galán y demás Y escribió muchos libros, parece que ninguno tuvo éxito, salvo su propia biografía La autobiografía, historia de mi vida, él escribía en, ese libro creo que primero se escribió en francés y después se tradujo Él escribía en francés y en italiano Y él cuenta que tuvo un montón de enfermedades de transmisión sexual Pero dice que no le gustaban las orgías, que en el 1700 eran como muy comunes dentro de la clase alta No, a él le gustaba tener mucho sexo, con muchas mujeres, se ve que no existía ningún tipo de protección Claro Pero no la cuestión así de uno más uno cinco Y sabes qué, dicen que a raíz de la inquisición fue preso porque, bueno, justamente sus libros publicaban algunas poses sexuales Que no eran como permitidas para la época Claro Andás a ver qué decir Oh Dios, esa pose